El cardenal Gregorio Rosa Chávez reencomendó este martes que la reforma de pensiones presentada por el Ejecutivo sea analizada a profundidad, ya que es un tema de suma importancia para la economía familiar. El religioso recordó que han existido intentos para reformar el sistema y que estos han fracasado, por lo que se mantendrán a la expectativa de lo que pueda suceder. La gente que está esperando su pensión, que está anciana y piensa una cosa ridícula, ¿cómo puede vivir dignamente ese tema? De fondo. Ahora, las fórmulas que se han estudiado son diversas y casi todas están fracasadas. La vez que pasa con la que ahora se propone, que se debate libremente con toda la gente muy experta, gente muy consciente, pero que sea con sentido humano. La persona en el centro, no es la parte económica. En la reforma, el gobierno busca aumentar la pensión mínima a 400 dólares. La propuesta debe ser discutida y aprobada por los diputados en la Asamblea Legislativa.